Y no, para el partido de Sábado con Boca creo que va a ser un lindo partido, es un rival jodido, pero yo le tengo fe a este equipo porque la verdad que en el bosque nos hacemos bastante fuerte y nada, no me asusta que venga así con todas las figuras, pero va a ser un partido difícil. La información hoy es que Tevez está en duda, ¿a vos te gustaría que no juegue o es una buena posibilidad para verlo? Y mirá, yo nunca vi un jugador así de la calidad de Tevez, pero yo quiero que juegue y no haga nada. ¿Preferís verlo pero que no termine haciendo nada? Verlo ahí cerquita, pero nada más, que luego la figura sea más sola, no quiero. Bueno, tenés fe al equipo que más allá de un par de derrotas con Saloneso con Anfield, el triunfo con Argentinos, viene bien. Y sí, pero a ver, no es el Boca de... es un gran tampoco, creo que se le puede ganar. ¿Es invencible? No, no es invencible, para mí no. ¿Cómo lo ves a gimnasia contra un Boca puntero? Ah, va a ganar gimnasia, sin dudas. Le tenés muchísima feo. Sí, por supuesto. Esto que se dice de que está en duda Tevez, ¿vos qué te parece? Sería bueno que nos juegue Tevez, pero no importa, igual con Tevez vamos a ganar nosotros. ¿Vos solo que te gustaría que nos juegue, pese a que es una linda posibilidad para verlo? Sí, obvio, pero bueno, no me gustaría que nos haga goles para nada, pero bueno. Contento, como viene gimnasia, creo que es una de las mejores rachas de los últimos años, y la verdad que da gusto venir a ver al equipo que juega bien. ¿No te preocupa que venga Boca, que es puntero? No, como preocupar no, creo que va a ser un lindo partido, creo que hay muchos equipos que están en un nivel muy bajo en el torneo y hay otros equipos que están muy arriba, y creo que a gimnasia siempre le vine a ver los equipos que lo vinieron a atacar y que le jugaron de igual a igual. Bueno, la información es que está en duda Tevez. ¿Vos querés que venga, que no venga? ¿Qué preferís? La verdad que da gusto venir a verlo a Tevez, yo por lo menos creo que lo voy a aplaudir, porque salvo que nos haga dos o tres goles, que bueno, los aplausos serán un poco menos, pero sí da gusto ver buenos jugadores como esos. Expectativas las mejores, obviamente gimnasia viene bien, más allá de que el otro día perdimos, pero viene bien, me gusta el equipo, lo rebanco a Pedro y qué sé yo, es Boca igual. ¿Preocupa que viene puntero? ¿Preocupa? No preocupa, Boca siempre es Boca, es uno de los grandes y supuestamente es difícil, pero nada es imposible. ¿Y esta novedad de que está Tevez en duda? ¿Vos querés que venga, que no venga? ¿Qué te parece? Por mí que venga, y si le ganamos mejor.